Haz nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es C.L. Jefe. C.L. Jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast C.L. Jefe. En esta temporada 4. Episodio 13 de la temporada 4. Y 95, si mal no recuerdo, desde que empezamos allá por 2018 con este show. Esta temporada, como ya sabés, está presentada por WorldCupCoin. WSC, que es la criptomoneda, la nueva criptomoneda con la que estamos cambiando el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, de la mano de la fecha en la que estábamos. Estamos en diciembre, se termina el año. Un año que pasó volando. No creo que todos podemos coincidir en que este año desapareció. Y hoy vamos a explorar una tradición casi tan antigua como el tiempo. Que son las resoluciones de año nuevo. ¿Quién nunca dijo alguna vez, 31 de diciembre, brindando con la familia, bueno, a partir de mañana voy a, no sé, dejar el azúcar. Bajar de peso. Voy a empezar el gimnasio. Voy a dejar de fumar. Voy a ahorrar más. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que todos pasamos por eso. Si no vos que estás escuchando que sos tu padre o tu madre, tu esposo, tu esposa, tus amigos, alguien en tu vida, estoy seguro que alguna vez escuchaste decir, bueno, mi resolución de año nuevo es, puntos suspensivos. Pero ¿de dónde es que surge esto? ¿De dónde sale? ¿Qué hay detrás de este ritual anual? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las resoluciones y vamos a descubrir si realmente son un cambio hacia el éxito o un puente hacia la nada. Y lamentablemente vamos a ver y vas a entender por qué en muchos de los casos esa es la respuesta. Es un camino, un puente hacia la nada. ¿Pero de dónde es que surge? Bueno, haciendo una pequeña investigación con nuestro amigo Google descubrimos que las resoluciones de año nuevo no son algo que arrancaron ayer, lo alimentaron tu papá y tu mamá, es algo que se remonta a más de 4.000 años atrás. Se dice que los antiguos babilonios fueron los primeros en hacer resoluciones de año nuevo. Ellos le prometieron a sus dioses devolver objetos prestados, pagar deudas, cumplir con tareas que tenían pendientes, etcétera. Era como combatir el karma o ayudar al karma para un resultado positivo al año siguiente. Los romanos después continuaron con esta tradición, comenzando a cada año haciendo promesas al dios Jano, que de hecho es de este dios que surge el nombre Enero o January en inglés. Y esta práctica, como lo que acabamos de mencionar, ancestral, se arraiga en la religión y en la mitología. Se ha transformado en una búsqueda a lo largo de los años secular de automejora. Es como un concepto que viene de muchos años atrás de, bueno, lo que sea que haya hecho mal este año, lo voy a mejorar el año siguiente. Lo que sea que me esté afectando de forma negativa este año, al año siguiente lo voy a dejar atrás. Y por eso es que al establecer una resolución, participas en un ritual que es tan antiguo como, bueno, la civilización misma. Pero ¿por qué es que hacemos estas resoluciones? Y este es un punto que es súper importante. ¿Por qué es que lo hacemos? Bueno, vamos a hablar un poquitito de psicología. Al adentrarnos en el corazón psicológico de las resoluciones de Año Nuevo, nos encontramos con un intrigante concepto que es el efecto de un nuevo comienzo. ¿Ok? Este fenómeno, que más allá de ser una tradición, se basa en nuestra tendencia psicológica de ver el Año Nuevo como una oportunidad para empezar de cero. ¿Cuántos decimos, bueno, Año Nuevo, Vida Nueva? Seguramente hayas escuchado el dicho. Imagínate que cada primero de enero nos damos la oportunidad de reiniciar, de resetear, de dejar atrás los errores y los fracasos del año anterior, de empezar de nuevo, de olvidarnos de los errores que cometimos. Pero acá hay un desafío clave. Nuestra propia percepción de autocontrol y capacidad. ¿Alguna vez te propusiste, por ejemplo, dejar de comer azúcar para que después te pongan un pastel enfrente a los dos días y le entres como un animal? Bueno, esto se ve a una tendencia que es muy humana y que es causal de la mayor cantidad de las faltas de compromiso con las resoluciones de Año Nuevo y que es nuestra capacidad de sobreestimar nuestro autocontrol. Nosotros creemos que podemos resistir tentaciones o adherirnos a hábitos nuevos con más facilidad de lo que realmente podemos. Por otro lado, y por contrapartida, subestimamos el esfuerzo requerido. Voy a decirlo de vuelta. Los seres humanos tenemos una capacidad muy humana que es sobreestimar nuestro autocontrol y además subestimamos el esfuerzo requerido. Esto significa que pensamos que nosotros mismos tenemos más capacidad de control de la que tenemos y que no consideramos en realidad el esfuerzo que se pueda llegar a requerir para lograr esa meta. Vamos a poner un caso muy común. Este año voy a aprender un nuevo idioma. Llega el primero de enero, suena precioso, estamos pronto y voy a aprender, no sé, francés. Y si bien suena genial, a menudo no consideramos la disciplina diaria, el tiempo y los recursos necesarios para lograr eso. Porque no es simplemente decir, bueno, voy a aprender un idioma nuevo. Quizás tengas que registrarte en una escuela de idiomas o contratar a un profesor particular o pagar un curso en línea que va a requerir de quizás al menos 20 minutos, 30, 40, una hora de tu tiempo a diario. Y no consideramos eso. Es muy fácil escribir una oración que diga, voy a aprender un idioma nuevo o voy a bajar 30 kilos este año o voy a, yo que sé, ir al gimnasio y ponerme en forma o dejar el azúcar o dejar de fumar. Pero cada uno de esos pedidos al universo, esas promesas del universo, digamos, requieren un esfuerzo. Ok, nosotros creemos que es más fácil resistir tentaciones o adherirnos a hábitos nuevos de lo que realmente nosotros podemos, de lo que realmente nuestra capacidad nos permite. Es como planear un viaje solo pensando en el destino y olvidando todo el proceso de empacar. Bueno, primero que nada de reservar pasajes, de reservar hoteles, actividades, empacar, transportarte, moverte a un lugar desconocido, quizás si nunca viajaste en avión y cómo manejo en el aeropuerto y cuando llego a la ciudad o al país al que voy, cómo me muevo desde el aeropuerto hasta el hotel, la logística es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Esta combinación de sobreestimar nuestro otro control y subestimar el esfuerzo puede llevarnos a establecer metas que son poco realistas. Este año me voy a volver millonario. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los pasos que vas a seguir para eso? Y lo que sucede después, como consecuencia inmediata, es que cuando la realidad choca con nuestras expectativas, boom, es un golpazo tremendo, una trompada en el hocico, nos enfrentamos a la frustración. Y muchas veces el abandono de nuestras resoluciones, el abandono inmediato. Ya está, ya la cagué. Ya cometí el error. Esto no es para mí el año que viene de vuelta. En el ejemplo, por ejemplo, del azúcar. Voy a dejar el azúcar a partir de este primero de enero. Llega, no sé, el Reyes. O te aguantas de todo un mes. Viene San Valentín el 14 de febrero. Salís con tu mujer o con tu esposo. Y te comes una torta de chocolate entera. Y bueno, cometiste el error, pero volvé a lo mismo. No, usualmente lo que hacemos es cometemos un error o hay un pequeño fracaso en el camino hacia el éxito, digamos, y abandonamos. Esto se aplica en muchas cosas. Y es lo mismo en la persecución, digamos, de resoluciones de nuevo año. Al final, para lograr un cambio real y sostener nuestras vidas, hay que tener conciencia del esfuerzo que se requiere. Y no es solamente, ah, voy a hacer tal cosa. Es bueno, ¿qué esfuerzo requiero? Porque el querer solamente no alcanza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es que existe el éxito y el fracaso de las resoluciones? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo puedo yo entonces tener éxito cuando tomo una resolución de año nuevo? Cuando hablamos específicamente de resoluciones de año nuevo, los números revelan una historia muy interesante. Son estadísticas que son bastante fuertes. Hay diversos estudios que indican que menos del 10% de las personas que establecen resoluciones de año nuevo logran mantenerlas a lo largo del año. Menos del 10%. Una de cada 10 personas lo logra. ¿Pero por qué ese porcentaje es tan bajo? Bueno, las razones son variadas y muy profundas en algunos casos. Primero que nada, hay que considerar las metas poco realistas. A menudo en un impulso de optimismo establecemos objetivos súper grandes sin ningún tipo de plan. Y después esos planes o esas metas se caen a pedazos. Por ejemplo, bueno, este año voy a escribir un libro. Es un objetivo que es admirable, sin duda, nos puede ayudar muchísimo, pero, en nuestra carrera me refiero, y es lindo, como dicen por ahí, escribir un libro para montar a un árbol y tener un hijo. Pero, ¿qué pasa? Sin un plan de escritura específico y realista es fácil perderse la magnitud de una tarea tan grande. No es escribir un documento en Word de 10 páginas. Un libro tiene 200, 300, 400 páginas, dependiendo del tipo de libro que quieras escribir. Requiere disciplina, requiere conocimiento, requiere quizás incluso un coach de escritura que te guíe. Hay esfuerzo para llevarlo a cabo. Y la falta de responsabilidad se suma a eso. Y es uno de los grandes obstáculos que se suman a las metas poco realistas. Cuando establecemos resoluciones solo en nuestra mente, sin compartirlas, sin tener a alguien que nos apoye o nos pregunte por nuestros progresos, es más fácil desviarnos del camino. Tener un accountability partner, que se llama en inglés, alguien que te llame la atención, digamos, si no estás cumpliendo con lo que tenés que cumplir. La responsabilidad compartida es útil. Por ejemplo, si tu resolución es, no sé, leer más, tener una disciplina de lectura más amplia, más rica, bueno, podés sumarte a un club de lectura. Y vas, yo qué sé, martes y jueves, dos horas, y lees con tus compañeros del club de lectura. Eso puede aumentar significativamente tus posibilidades de éxito. Después hay una tercera razón por la cual no se llega a la meta, y que es el concepto de motivación decreciente, que es un fenómeno muy humano también. Esto lo hemos hablado en otros podcasts, y de hecho capaz que hago grab uno nuevo hablando de motivación. Pero hay tres tipos de motivaciones que se pueden diferenciar muy fácilmente. La primera de ellas es la externa. Que por ejemplo surge de, si no sé, viste una película motivacional, o escuchaste un podcast que te llamó la atención, o le viste un libro que te dio una idea muy buena, o capaz que estabas con tu familia en la cena de Navidad, te diste cuenta que sos el único que fuma de tus 23 primos y cuñados y familiares. Ah bueno, no, ya está. ¿Sabes qué? Me convencieron, voy a dejar de fumar a partir del 1 de Enero. Esa es mi resolución de fin de año. Esa motivación externa, digamos, esa motivación que viene de afuera, que no surge de un... Ahora te voy a explicar dónde es que debería surgir. Esa motivación externa es muy poco duradera, porque no es positiva, digamos. Es lo que se llama, puede ser algo parecido al concepto de peer pressure, de presión de la comunidad, o porque te motivó algo que alguien dijo que te llevó muy profundo y dijiste ¡Ah, qué bueno lo que dijo! ¿Sabes qué? Me voy a motivar a ser mejor. No dura mucho. Esa motivación no dura. El segundo tipo de motivación que tampoco es muy positiva es la que se llama coercitiva, que es cuando, por ejemplo, tenés un examen, y sabés que tenés un examen, y tenés que estudiar para ese examen, y te enteraste del examen seis meses antes de que sea la fecha, no estudias nada, estás a tres días antes del examen, te cae la ficha que tenés el examen y te desesperás porque no estudiaste nada. Esa motivación nos afecta a todos, no importa cuán preparado estés. Minutos antes, momentos antes de una fecha determinada cuando tenemos que hacer una entrega o se viene algo que es importante para nosotros, el nerviosismo se dispara, la adrenalina se dispara, y nos preocupamos y empezamos a hacer más cosas de las que deberíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es positiva. Se pueden generar resultados con eso, pero no es motivación positiva y tampoco dura. Es en ese momento de presión externa. La motivación que se importa es la motivación interna, la que surge de lo que se llama un aha moment. Es la motivación que surge cuando realmente a nivel profundo psicológico entendimos que hay algo que hay que cambiar o que tenemos que hacer algo al respecto en función o en relación a lo que sea que estamos de lo que estábamos conversando. Cuando se da ese aha moment está, tengo que cambiar, tengo que mejorar mi salud, el azúcar me está matando, tengo que volver a estar en forma, tengo que dejar de fumar, tengo que leer más, etcétera, etcétera, surge una motivación distinta que es la motivación del cambio, la motivación de que queremos realmente de punto de vista consciente y subconsciente a la vez cambiar nuestra vida de una forma positiva. Solamente con esa motivación vamos a salir adelante. El problema es que no es lo más común y al principio del año estamos llenos de energía, llenos de entusiasmo, pero con el tiempo la rutina diaria puede hacer que nuestro fervor inicial se desvanezca, que esa motivación externa que es digamos superficial se desvanezca. Y la motivación sola es como un músculo que necesita ser ejercitado regularmente para mantenerse fuerte. Si nosotros no estamos constantemente trabajando para seguir desarrollando esa motivación constante y que se convierta si no lo eres en un principio motivación interna entonces también va a desaparecer. Si no hay motivación no trabajamos. Vamos a un ejemplo práctico para que entiendas. unirse a un gimnasio con un amigo. Eso es algo que te ayuda muchísimo porque no solo estás creando un sistema de responsabilidad sino que también estás haciendo que el proceso sea más social y más agradable. Y cuando tenés a alguien al lado con quien te divertís y compiten uno con el otro, etc. Surge esa motivación que también es muy positiva. Estas pequeñas estrategias ayudan, te pueden transformar una resolución solitaria en un esfuerzo de equipo incrementando las posibilidades de que tu resolución de fin de año se cumpla, de año nuevo se cumpla. Acordate que cuando pensamos en resoluciones no se trata solo de establecer metas sino de crear un camino sostenible y realista para alcanzarlas. Esto implica conocer tus límites, establecer sistemas de apoyo, mantener tu motivación viva a lo largo del tiempo y ante todo asegurarte que la meta de la resolución que vos estás planteando no es descabellada, que no es una meta inalcanzable. Si vos estás trabajando ocho horas y hace 20 años que tenés el mismo trabajo así sea que tengas una idea genial no podés ponerte como una meta una resolución que es como una promesa a uno mismo bueno este año voy a lograr un millón de dólares porque puede ser que no lo logres es muy probable que no lo logres es muy probable que si te ponés las pilas puedas empezar a convertirte en la persona capaz de ganar un millón de dólares en un año pero exactamente probable que no lo logres entonces hay que mantener un equilibrio entre el realismo de esa meta la disciplina que se establece para que esa resolución se cumpla y la motivación que va a requerirse para llevarla a cabo si vos abordás todas estas áreas podés aumentar significativamente las posibilidades de que este 10% digamos de gente que pasa sus resoluciones o que las mantienen caiga dentro de tu universo digamos y expandamos un poquito más como hacer que las resoluciones funcionen porque hablamos de como es que no funcionan porque es que pueden fallar bueno de vuelta primero especificar tus metas ponerse en forma suena bien pero no es una meta no es una resolución me voy a poner en forma que significa me voy a poner en forma eso es muy ambiguo tenés que elegir algo medible por ejemplo bueno no sé de acá a marzo voy a correr 5 kilómetros ese objetivo tiene un resultado claro y un plazo definido lo que va a hacer que sea más fácil para vos trazar un plan de acción lo segundo que tenés que hacer es desglosar pasos accionables por ejemplo seguimos con los 5 kilómetros tenés que empezar con metas más pequeñas más alcanzables si nunca corriste ni el ómnibus no podés decir bueno mañana arranco a correr 5 kilómetros a ver qué pasa bueno arrancá primera semana proponete correr un kilómetro sin parar 10 cuadritas a ver hasta dónde llegás y incrementá gradualmente la distancia cada semana hasta que eventualmente lo den los 5 y ahí mantenés el ritmo y vas mejorando tus tiempos este enfoque que es paso a paso te permite eso celebrar progresos pequeños continuos y ajustar tu plan según sea necesario esto es muy importante el tercer punto sería celebrar cada pequeña victoria esto es algo que se enseña a todo nivel celebrar tus pequeñas victorias sobre todo si tu meta es grande es lejana hay que disfrutar el camino también no solamente la meta sino estamos sufriendo y miserables hasta que lleguemos hasta el punto no el camino lo tenés que disfrutar también entonces cada vez que alcances un mini objetivo tomate un momento para reconocer tu esfuerzo bueno llegué hasta acá y si pasa un tiempo y no haces esas evaluaciones tomate el tiempo de hacerlas fíjate dónde estabas cuando empezaste dónde estás hoy marcarlo en tu calendario compartirlo con un amigo estas celebraciones refuerzan tu motivación y te recuerdan que estás avanzando hacia tu meta más grande que al final de todo eso se trata otro punto importante es el concepto de autocompasión y flexibilidad acordate que sos solamente humano ok no te castigues por los deslices o los días malos no te castigues si tu motivación cae o si cometes un error porque los efectos no dependen esto no es un tema de vida o muerte es un tema de acordate que el único fracaso real es abandonar como te decía en el ejemplo hace un ratito si vos por ejemplo decidís no comer más azúcar a partir del primero de enero y justo cae el cumpleaños de 15 de tu sobrina y te ofrece una torta riquísima de chocolate que es tu favorito el chocolate y limón yo que sé para decir algo raro y no te aguantás y te comes un pedazo eso no significa que hayas fracasado significa que tuviste una decaída ahora si vos porque comiste ese pedazo de torta de chocolate y limón decís ya la cagué ya arruiné mi resolución de fin de año a partir de ahora vuelvo a comer azúcar y bueno arrancaré de vuelta el año que viene ahí lo que hiciste fue abandonar ahí si puedes decir bueno sabes que fracasé entonces para seguir avanzando tenés que tener tu compasión tenés que ser flexible tenés que entender que podés cometer errores el progreso no siempre es lineal y cada paso incluso los que te hacen al parecer retroceder forman parte de ese crecimiento forman parte porque haberte comido ese pedazo de torta genera un montón de sentimientos quizás negativos y enseñanzas que te van a ayudar a tomar decisiones más firmes y quizás a evitar ciertos espacios o ciertas acciones o ciertas actividades que te puedan generar una debilidad y bueno y ahí vas avanzando entonces aprendés lecciones y seguís tenés que ser flexible el quinto punto para lograr cumplir resoluciones de fin de año o de año nuevo y metas en general es buscar apoyo y responsabilidad como lo habíamos hablado compartir tus objetivos con tu pareja con tus amigos con tu familia unirte a un grupo con intereses similares gente que te apoye y que te impulse a lograr lo que vos querés lograr acuérdate del concepto muy importante que lo hemos hablado infinidad de veces que es el concepto de los 5 las 5 personas de las que te rodeás vos vas a ser el promedio si vos te rodeás te juntás siempre con 5 millonarios vas a ser el sexto ese es uno de los conceptos que se explican y se aplica para acá también ok si vos estás en un grupo de gente enfocándose en metas similares a la tuya es mucho más sencillo que vos logres esa meta o esa resolución saber que otros están al tanto de tus metas y tu progreso además es un poderoso motivador para mantener el camino porque no querés desilusionarlos a ellos además desilusionarte a vos mismo sexto reevalúa y ajusta tu estrategia tu accionar en función de lo que esté pasando ok va de la mano directamente con que somos seres humanos y tenés que ser flexible las circunstancias cambian también lo pueden hacer tus capacidades y también tus necesidades ok volvemos al ejemplo de la torta este te vas de viaje se te rompe el auto en medio del desierto y lo único que tenés para comer ahí pon la botella que tenés una coca cola y bueno no te vas a morir de sed abrir esa coca cola y dale de punta las circunstancias pueden cambiar lo importante acá es que seas flexible y que entiendas que la clave es aprender a ajustarte a reevaluar y ajustar esa estrategia en función de las capacidades y las necesidades del momento no tenés que tener miedo en este mundo en general de desarrollo personal y de negocios y financiero no tenés que tener miedo a ajustar tus objetivos si se vuelven demasiado exigentes o si encuentras una dirección que te apasione más ojo hay una yo soy de la idea de que si vos tenés la meta es hablando de números ganar en un año X cantidad de dinero hacer lo que se llama la ingeniería inversa para ver cuál es el esfuerzo que tengo que llevar a cabo para lograr esa meta yo creo que si no te has resultado la solución no es cambiar la meta sino cambiar lo que estamos haciendo cambiar el trabajo redoblar los esfuerzos pero eso no significa que cuando vos tomas una resolución de fin de año o de año nuevo vos no puedas tener la versatilidad digamos de poder cambiar ajustar y cambiar tus metas en función de lo que esté pasando en tu entorno porque de vuelta al final del día las resoluciones de año nuevo no pretenden digamos establecer un antes y un después en tu vida no son de vida o muerte sino que son resoluciones cuya intención es la de ayudarte a tener una vida mejor en un aspecto o en otro ¿verdad? y la vida no es un año la vida son 20, 30, 50, 60, 70 años para adelante lo importante es que vos tomes esa decisión la decisión es importante y que vayas a caminar paso a paso independientemente de los pasitos para atrás que puedas llegar a ver o para el costado y siempre sigas avanzando ¿ok? al seguir estos pasos vos aumentás significativamente las posibilidades de éxito ¿ok? transformar una resolución de año nuevo en una parte integral y satisfactoria de tu vida es un viaje que requiere paciencia requiere planificación y requiere sobre todo una actitud comprensiva de quien sos y de tus debilidades y de tus fortalezas para concluir este tema recordá que las resoluciones aunque son una excelente manera de iniciar un cambio en tu vida en el aspecto que sea son solamente una herramienta en tu kit digamos de mejoramiento personal lo más importante de todo es encontrar qué es lo que funciona para vos qué tipo de estrategia te sirve más qué tipo de motivación te llama más qué camino es más sencillo para lograr esa resolución o alcanzar esa meta que está buscando acuérdate que no existe acá el plan perfecto ¿ok? vos te sentás a hablar en seis meses con 30 mentores y los 30 mentores te van a decir cosas distintas y quizás los 30 tengan razón desde su perspectiva y con sus conocimientos y sus experiencias acá lo importante es que vos sepas quién sos que sepas que entiendas tus limitaciones y que te enfoques principalmente en la razón por la cual tomaste esa resolución quiero ser más saludable quiero dejar de fumar ¿por qué? porque quiero ser más saludable porque quiero compartir más actividades con mis hijos porque quiero poder disfrutar de deportes que hoy no lo estoy haciendo porque no me dan los pulmones yo qué sé ¿por qué? eso significa que tenés que ser a rajatabla con la decisión y que en marzo ya no tenés que fumar más y que nunca más puedas recaer no eso significa que tomaste la decisión de dejar de fumar porque es lo mejor para tu vida mantenés esa decisión aprendés que podés cometer errores eso significa que los abraces pero que aprendas y si cometés errores reajustás la estrategia o la disciplina y seguí adelante ¿ok? gustaría escuchar tus comentarios cuántas resoluciones has hecho has tenido resoluciones en tu vida las has logrado no las has logrado qué funciona para vos has encontrado un método que te funcione que tenés ejemplos de tus familiares que quieras contarme bueno hacelo aquí en mis redes sociales aquí donde sea que estés escuchando el podcast hacelo que a mí me interesa muchísimo y vamos a alimentar esta comunidad muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por sintonizar una vez más el podcast sea el jefe este si Dios quiere vamos a encontrarnos algunas veces más antes de que termine este año pero de todas formas igual quiero agradecerte y quiero brindar anticipado por un año de mucho crecimiento y mucho éxito para vos esto lo vamos a repetir a fin de año pero nada te mando un saludo enorme te deseo lo mejor como decimos siempre sigan aprendiendo sigan creciendo nos vemos en la cima chau chau el podcast sea el jefe es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo editado por Producciones SEJ con base en las Islas Británicas Vírgenes y hecho posible gracias a WCC World Club Coin todos los derechos reservados nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida te esperamos en el siguiente episodio y recuerda nos vemos en la cima ¡Gracias!